Un burrito blanco Trotando y trotando entre los trigales Algo va buscando Alguien le ha contado de un lindo niñito Bajo de los cielos buscando un burrito Y él va preguntando, trotando y trotando Juegas y cola al viento volando Buscando entrenados, claveles y rosas Los manitos tiernas como mariposas Trotando y buscando Encontro al niñito Cuentan de un lucero Lo mío que he visto Y dicen que siempre Llenos de bondad Bajan de los cielos Por la Navidad Y él va preguntando, trotando y trotando Juegas y cola al viento volando Buscando entrenados, claveles y rosas Los manitos tiernas como mariposas Un burrito blanco Gracias por ver el video.